En el vídeo anterior fuimos a raidear una pedazo de cueva online con Crouch en The Island y sabéis que para raidear online, antes hay que deshacerse de los jugadores enemigos. Activé el ultra instinto y con dos grapplings dignos de película conseguí sacar a los dos de la cueva y los dormimos. Con nuestros enemigos completamente noqueados nos pusimos a hacer destrozos en su Crouch y cuando ya estaban gran parte de las torretas destruidas, popeamos un estego y acabamos con la Death World. Y un gran tesoro nos aguardaba, un raideo en millonario en condiciones, sacamos muchísimas criopods, muchísimo loot, muchísimos BPs pero si lo queréis ver entero os dejo el vídeo y la tarjetita. Ah, y antes de empezar me ha comentado un tal Vector que deje un link por ahí en la descripción, así que meteros por ahí si veis que tal. Bueno, seguimos con el vídeo. Tras scautear un buen rato por otros mapas y ver o que las bases estaban excesivamente chetadas o directamente no había ninguna nos acordamos de que quedaba la tribu en la cueva de las cascadas de Valguero. Así que fuimos a darles buena mandanga. ¿Nos podemos posar en la cascada o tienen la torreta esa que te tuviste que partir? Es lo que estoy viendo. Uh, pero hay fob de los Haya 12, los han intentado reivindicar los Haya 12, a lo mejor están más débiles, eh. Porque veo 40 torretas cercanas. Me acaba de detectar un parasaurio. ¿Dónde estás? Dentro de la cueva. Sí, sí, te puedes posar, sí, te puedes posar. ¿Esto y la cascada? ¿Dónde estás tú? A tu izquierda, mira, mira. Ah, estás ahí posado, ¿no? Hermano, le entramos de una, eh, bro, nene. Pero esta gente está conectada, esto es PvP y ya está. Pero que le entramos de una, eh. Voy a poner una cama, traigo fob. Y lo intentamos, eh. Les podemos taponar la entrada, tío. PvP pasillo grande, loco. Sin craws ni pollas. Va a estar bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Las piedras y todo. Yo voy a poner aquí unas camas. Así que volví a base y, como siempre me suele tocar, me encargué de coger los materiales para armar una fobsita. ¿Dónde está el daedón, tío? Lo tengo yo. ¿Y te lo lleva? Muy bien. Pero, nene, soy yo este, eh. ¿Quién, quién? ¿Este eres tú? Sí. Vale, vale, la torreta está aquí arriba. No le vayas de frente con el dragón que tiene en Granada, eh. Zeta. Vale, yo voy a ir ya con el dragón, loco. Lo voy a intentar piquear y soltarlo, aunque me he hecho, ¿sabes? Espérate, espérate, que estoy poniendo generador tech. Nada, me lo revientas con el Fabi. Y el principal problema es que los tíos estaban conectados y nos habían visto llegar, por lo que tenía que montar el fob lo más rápido posible. Buah, está disparándole a mi dragón ahora, tío. Vale, yo lo tengo localizado. Sí, sí. Pues espérate que lleno esto de torretas. Vale, logré llegar a un drop. ¿O no? De ahí ni vuelvo. ¿Dónde está el tío? Si lo escuchaba con el Fabi. ¿No ves al chorbo o qué? Demasiado cerca un cimiento o puerta enemigo. No, faltan por petar, ¿eh, macho? Sí, es que quedan, hay unas paredes. Tú, tú, acaban de poner un generador o algo. Sí, han puesto el rango del generador. Loco, Edek, los C4s, toma. Es que hay que poner cimiento ya aquí, ¿eh? Donde yo estoy, en el pasillo. Edek, toma, venga. No, no, deja, ya probé antes. Miñanco, ahí no haces nada, loco. En el pasillo estás, tío. Miñanco, ahí no haces nada. Y yo, que voy. No me alteres. ¿Qué quieres que haga? Si has plantado una fob en la otra punta de raíz. Loco, relax your tits. ¿Estás lleno de planta Z? Sí. ¿Qué? 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 Vamos a dar la espina con la polla pa' arriba. ¿Dónde estás, pronen? Dentro, dentro. No, hombre, todavía no. Ahora ya hay que dejar pa'lisón. Chaves, ya deja, ya deja, eh. Están poniendo torretas, están poniendo torretas. Ahora, si te dan un grappling, penalti. Bueno, por lo menos va a estar divertido. Hombre, a estos los raideamos, tú. Uh, grappling, yo lo juego con grappling, me voy. Me he tratado de grappling a mí. Pues pido estego, eh. Cuidado. Vale, bueno. Tienen el megalo allí. Hay que jugar con calma, ya está. Ahora, voy a mover la fob. Va, por si alguien quiere jugar. Está poniendo un montón de plantas, eh. Be careful, eh. Be careful con las plantas. ¿Me vas a matar Terry? ¿El fuego ese te quemó el Terry? I didn't know that, my friend. How I could know that thing, bro. Yo siempre soy el que mueve las cosas, traslo. No, esto no puede ser. Tech con balas. Ready. Han sido en ellos, han sido en ellos. Al igual que tienen ahí, madre mía. Tú ponte a dos patas ahí, pimpa, pimpa, con las dos manos. Ojo. Vamos, Miñanco. Espera, chica. Ayúdalo, Edek. ¿Ha puesto una torreta? No. No puedo salir, no puedo salir. Se ha quedado esto más que bugueado. Hay muchas plantas ahí. No puedo salir, tío. Estoy más que muerto. ¿Estaba a full peso, Miñanco? Yo qué sé. Mira si puede coger mi cuerpo. Y a full equipo que va el Miñanco, eh. Hombre. Miñanco se puede que yo ahora... Se queda ahí cogido. ¿Se ha cogido el espino o te han grappleado full peso? No, no. Se ha quedado cogido el espino. Se ha quedado bugueante, el techo y... Y yo, y yo, y yo, que se ha salido para afuera y todo el loco de la colina. Me ha muerto. ¿Se ha muerto? Se ha salido de la cascada, el chico, con el Rino. Sí, para matarme a mí. El tío de la epilepsia. Uh, mira, me detengo su... Y yo diciendo que se está jugando táctico y... Y ha salido con el Rino por la cascada, en plan Jumanji. Hostia, pues escúchame. Pues ha salido justo cuando, después de que haya quitado el generador, eh. Madre mía, ya arma el FOB, tío. Que lo looteé yo al otro día. Pero allí no se pueden avanzar más cimientos, eh. Pegado a la pared tampoco. No, no, deja, ya, 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 ya. Escúchame, partele la torreta, Edek. No vaya a ser que... No sale, tío. Posisa. O sea, Edek, miñaco. No, Edek, no se cuate, nena. Pero, 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 le voy a partir la... ¿Cuál es la playa? ¡Ah, pita, pita! ¡Socorro, mother fucker! Deje el mando, ya, ya. Escucha a la Mantis, tú. ¿La traemos o qué? Edek, vamos a base, venga. Y volví a ir a base a pillar las cosas que faltaban para el raidero. No tienen balas, eh. Ahí le he puesto una en bajo, he puesto una torreta en bajo, eh. Las dos en bajo. Ya se puede netear. Cuando esté muy cerca, le neteo y le tiráis grappling o lo que sea. Ya, viene Karquino, viene Karquino, tío. Ya, netealo, netealo. No, no, todavía no. El estego ese, quítalo de ahí, eh. O lo va a coger Karquino. Está siguiéndote a ti, pero eso para atrás no es. No es. A chuparla, amigo. ¿Está solo superviviente? Sí. Pues lo voy a netear. Netear, netear, netear. Lo neteo, eh. Una, dos y tres. Ay, qué bueno. Lo moleo, lo moleo, lo moleo. Buena, buena. Te tiro granada de dormir, eh. Se va a tener que ir. Se ha ido. Rocco, el estego nuestro lo quito de aquí, eh. Pero nos puede servir para empalar su estego cuando le falta un poco de vida. Oye, yo tengo un parasaurio, eh. Muere, muere. El chorbo muere, eh. Le ha quitado un montón. Te tiro granada de dormir, otro lado. Pero no tenemos muchos, eh. Está puesto máscara. Está muy quieto. Quiero juegues. Si llevaba una tanqueada, una torreta TS, va a llevar ahí todo el día, hermano. ¿Cómo que esto está? Rango. Alto. Eh, alto. ¡Ah, Dios! Hostia, ese le he metido, ¿no? ¿Están llegando los pepos al fondo? No, no. Está justo delante mío. Y la canta con los... Tirando fuego aquí, todo loco. Frío. Espinas activadas. Armadura. Hacerío, te han robado. Bro. ¡Madre! La torreta, la torreta. ¿Cómo han hecho eso? ¿Cómo? Con el misil. Por la, por la, te que en alto. Uy, casi me encalzan, tú. Ahí lo tiene. ¡Boom! Se petaron la... Quitó la tech, ¿eh? Nos petaron la tech. Me caigo en su... Ahora va a venir más, tío. ¿Con qué te han quemado? Con el flame. Está aquí el, tío. Dime. Me quiere tirar al agua. La rata. ¡Ah, tío! ¡Mala suerte! ¡Hermano! Bueno, puntería. Me ha metado con Fabi. Me tengo que activar todavía en este activo. Es que he hecho mucho pv con el fob, tío. Bueno, pues ya os podéis ir llevando las cosas de la fob. O lo he dicho que nos trajeran ahí nada. Que pusiéramos un par de torretillas, suerte y ya está. Pero ¿por qué? Vamos a seguir luchándolas, ¿no? Sí. Pero con la presión de tener aquí las cosas no molan, tío. Estas cosas. Las fob no... Las cosas de la fob no se ponen en la fob. Se ponen en una main fob por ahí perdida. Yo no sé. Está activo ahora mismo con la cascada de mí ni lo veo nada. No, no. Ni yo lo veo con la cascada. Madre mía, la puntería que tiene el Menda. Es que no se ve una mierda, ¿eh? No lo veo, tío. Tienen mucha ventaja, ¿eh? Miñaco, ¿estás en base todavía? No. Vaya. Es terrible la puntería del Menda ese, ¿eh? Yo ahora mismo no lo veo. Hay un parasaurio, hay un parasaurio, loco. Tiradlo, ¿eh? De que está ahí. Tíralo a la derecha de la puerta. En plan... Que no tengan visibilidad ellos, ¿sabes? Jopeas. ¡Yo! Venga, que te lo neteo, amigo. No tengo redes. Yo sí. Dale, dale. No me cabe, no me cabe, no me cabe. Hostia, que hice cuatro. Se hiciste for trap, se hiciste for trap. No paséis, no paséis. La peto, la peto, la peto, la peto. Miñaco, échate para atrás. No me... No me... No, no. Esto se queda bugueado aquí. Pétalo, pétalo. Bien, bien, bien. Ya la peté, ya la peté. Madre mía, madre mía. Qué lucha, qué lucha. Este gosaurio contra espinosaurio. El diablo. Pone... Diablo, eso, eso. Adelantó cimiento si tenéis. No tengo hacha, tú. Cuidado loco, ¿eh? No, no me puedo mover. Tengo que ir a la playa de hijos de puta. Dale látigo, dale látigo, loco. Nos dan desde fuera, ¿eh? ¿Cómo que desde fuera? Está dando desde dentro el tío. ¿Al dragón? Está a la izquierda, está a la izquierda. Y se me cae el puto. Puto bien asqueroso de mierda. Dice que esto está bufao. Los cajones. Hijo puta, el nota tiene cogido un pique flipa, loco. Están poniendo torreta debajo del estego. Y... ¡Bua! No, hay alguien por fuera naipiando al dragón, ¿eh? ¿Lo siguen ese...? Sí, 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 tío. No lo he visto. Dad a gust. Este es streamer naipo. Nivel 77, loco. ¿Qué está hablando, tío? Este es streamer naipo. No, streamer off Solomo. Ah, ¿es de Solomo? Sí, sí. Se ha metido nada más que para venir por detrás para a naipa. Nivel 77. ¿Y dónde coño está, loco? Para sobre, ¿lo has puesto en rango alto, tío? Tío, loco. Que nada más que me da headshot hippie, tío. Porque no se ha enterado todavía que estamos jugando un Clásis PvP. Que no hay escudo T ni nada de esas cosas. Edek, intente triangularme la posición del Menda que está disparando a la marga. Hay torreta de frente, miñaco. Ten cuidado. Vaya lighting más guapo, chaval. Te voy a meter una hostia. Reacciona, miñaco. Reacciona. Yo tengo que hacer cosas a la 8. ¿Te pires? Sí, yo tengo que hacer cosas a la 8. Tengo que sacar al perrito. ¿De Ray de A? Esta vez fue vp. De Ray de A lo vayas, tiene complicado, tío. No, Ray de A no lo ha fumao Ray de A. No, no le había visto el pavo, tío. El mana está arriba, eh. Ya le he fichado. Me he fraseo. Nice. No, ¿cómo no le pique, bro? Tengo que tener cuidado porque el del Estego me mete gran paso, tío. Que le den por culo al pasillo. Yo estoy contra el mana, tío. El man... El Estes lo mata, ¿no? ¿El amarga? El... El amarga, yes. Este pobrecito mío está amarga. No, pero porque yo quería ver al tío, ¿no, el mana? No estaba... No le daba la gana de salir al rayo. No tenía ganas hoy de salir al rayo. No tenía ganas el rayo hoy de salir. ¿Qué coño ha pasado ahí? W. W. WTF, bro. Bro, literalmente, en este al mana tengo al chorbo delante de mí, de mi dragón, y no le ha salido el relámpago, tío. WTF, chaval. Esa es mi vida. Lo puedo hacer tres veces más. ¿Qué te ha pasado, Cantor? WTF, chaval. Que literalmente... Eh... 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 Ha metiado al mana. Tenía al pibe de... En la boca de mi dragón de relámpago. Y no le ha salido el relámpago al dragón de la boca. A mí me va mal la M, tío. No, veas tú, para escribir el gamma 5. Esto es impresionantemente lamentable. Tienen la M. ¿Me ha metiado...? Muy equife. Dios santo, no lo piqueo, eh. Venga, hombre A mí lo del lighting Que me ha quemado un clip y me lo manden No entiendo nada Comete una ahí, tío Se la comió Muerto Bien, coño Te puse el final del Ecebo, eh ¿Qué? Te puse el final del Ecebo Puta madre Se ha caído uno, ¿no? Creo que sí Vamos Eh, un rifle tech, chaval Estuve que tenía que haber pasado antes Voy Están disparando desde lo harto ¿Qué torreta te ha disparado? ¿Desde dónde me está disparando ahora el pibe, tú? Diamond, sleepily Los junkies, los pibes, eh Ahora sí se puede picar el Ecebo No hay ningún dino por aquí Acaban de matar a mi lighting, tío ¿Tendrán torretilla ellos ahí o no? No, porque yo he puesto cimientos Ahí arriba, ¿dónde están? Sí Sí, loco Escúchame, no, vea Cómo reparten tiros, eh Vamos a hacerle PvP ahí arriba, ¿o qué? ¿Cómo? Saca el dragón y llévanos para arriba Y nos tiramos los tres arriba ¿Un coño está tirando granada de fragmentación, tío? Vamos para allá los tres Y le hacemos PvP tipo boleadora y todo el rollo Pero tienen... ¿Torretas ahí? Yo no sé si tienen más de una torreta Yo he visto una, pero es que... Pero ¿dónde es la una que has visto? A la derecha del todo En la pared de allí al fondo ¿Ves el rango del generador T? Sí Pues está por fuera O a la derecha, arriba ¡Guau! En la torreta esa hay un tío, oí yo ¿O no? Sí, sí, sí Se me acaba de partir lo cuento En la torreta justo ¡Hostia! No lo veo, no lo veo La torreta no es, la torreta no es Esa arriba No veas, nota dónde se pone ¡Madre! Lo veo yo sin ini Joder, joder Tócate la pinga Pero yo no lo llego a ver Pero no, indícame Arriba del todo Muy alto Por la izquierda de la foc Hermano Arriba del esteco Ahí hay otro encima Bueno, los casquitos, ¿eh? Cómo vuelan Hay una pecha de gente ¿Y el ember quién es? Van a romper ya Pon el transmite aquí en la puerta Y que uno se pegue un viaje ya con las cosas Y nos quedamos haciendo PvP y ya está, ¿sabes? Yo me pego al viaje Que me tengo que ir al trabajo ya Acá, nos quedamos tú y yo solos, ¿eh? Nos van a llevar el tiro por todos lados, que lo sepas Esto no es un PvP mitad del campo, ¿no? Aquí estamos en su base Y yo le voy a morirse ¡Uy, chaval! ¡Qué justito ha estado eso! Le he visto al cabrón Voy a hacer PvP a boleadoras con uno, ¿vale? Tres tiros le da al que tú le vas por la espalda, acá Yo no sé si te ha visto o no Quedamos tú y yo solos y estamos rodeados Ahí gole en vuelva, Paco No veo al pibe, ¿eh? Ah, tiene un saco de dormir ahí el perro ¿Dónde puede estar el pibe, macho? Ya no te disparan desde un lado, ¿no, bro, nene? No Le di tres tiros ¡Oh! ¡Oh! ¡Tía! 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 Te veo, te veo Ahora probablemente vayan más para allá ¿Quién está disparando? ¿Tú o él? Él, él, él ¿Entonces tú eres el de las bolas? Yo soy el que no da una, sí Mierda, se me ha acabado el Saddle Stick A ver, a mí me gusta esto, pero Sin presión de tener aquí cosas, ¿sabes? Por eso yo te dije antes que no te trajeran nada ¿El eres bien ahora? No, el dex ha pirado ¿Y los dinos? Bueno, aquí va a haber retirada grave, eh En canguro, me vi ahí en canguro Porque no hay Weaver Tengo, tengo yo un dragón Tengo yo un dragón Pues déjalo para la retirada, loco Por aquí tengo uno, un amigo ¡Tengo dos amigos aquí! ¿Dónde? En la foe justo, loco Qué majo, ¿no? Mira, mira, se tira todo yonki Ahí abajo hay dos tíos Están metiendo cohetazos Ah, porque le van un montón de dinos No hay sinomacros, tío, aquí, ¿no? Yo tengo uno, pero está a punto de morirse ¿De comida? Sí Te lo juro, eres la muerte, tío ¡Hostia! Cuidado, cuidado ¿De dónde? No lo sé, esta vez sí que no la he visto La torreta tiene que estar a full balas ¿La has recargado o qué? Sí, sí, sí Hay otro logne ¿Qué problema, podemos ir a puro logne? Yo llevo Fabi, pero esto es lamentable La quintina Nos falta quintina, tío Se nos va a morir el sinoma El sinoma ¿Y yo de dónde vienen los tiros, tío? Vaya bacanal A esto lo llamo yo bacanal romana, Cantor Bacanal romano Mira, abajo Bacanal romana Abajo están pillando, tío Aro, aro Tráete bala Y agua Vale, vale, vale Madre, tú ¿Desde dónde? No lo he muerto, eh Ah, mira, ahí hay un dragón ¿Dónde? ¿Ver daño? Sí Dios, vaya gesto ¿Esas torretas de ellos o nuestras? Nuestra, nuestra Si le he disparado No, no Esa de allí Ah, nuestra, nuestra ¿Y tiene bala? Sí, sí Ay, socorro A ver, pro nene ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Tío, qué buena merendola De tiro nos están metiendo Hoy estamos merendando pólvora Hoy nos están cayendo a nosotros Yo necesito beber agua ¿Tú tienes agua? Eh, como si tengo piedra Puedo hacer una pipe Esas Toma, toma Te pongo un grifo, tío ¿Lo has puesto? ¿Lo voy a poner aquí? ¿Lo quieres o no? Sí, hombre, por favor Que me desmayo Auxilio Calle ese viejo lesbiano ¡Olé! La megaforz, tío ¡Goo, fontanero! Escúchame Por aquí nos van a intentar venir Avanza, avanza Por donde estaban antes los tíos Dale, dale, dale Por aquí Nos van a querer venir por aquí Loco, te cuidao con los C4 trap, eh Oh my god Hostia, sería lo último ya, eh Sí, sí Yo te lo juro Que me quito la ropa Y me tiro contra la base Esos son desde atrás, tío Estoy oteando el perfil Pero no, no lo veo, tío Vale, a la derecha Donde el arbolito Sí, sí, sí Yo le he dado hecho y hit Pero Mira el Edek, tú ¿Qué? ¿Qué? El Edek Edek, tira el Shino Magrobs Edek, tira el Shino Magrobs Llévate las Creopods, Edek Bueno, espérate Llévate todos los dinos Menos El canguro Eh, yo tengo un mono, eh El mono corre más que el canguro, eh Vamos ¿Le hago PvP en mono? Le vamos en... Dame balas, por favor, Edek A ver, a ver, Edek No nos puedes dejar aquí de nudos, tío A ver, yo no me voy de aquí Hasta que se acabe el fragmento Hasta que me maten El fragmento de elemento Déjalo aquí, Edek Ha vuelto triñanco Me tengo que ir rápido al trabajo Ah, bueno, vale El fragmento de elemento, Edek El arrería El smis de madera Y balas El lolon Tú llévate solo los dinos Si lo demás Claro, los dinos es lo importante Es reemplazable ¿Tiene filete de la sombra? ¿No hay? Pero si he metido 26 antes Me queda uno ¿Un qué? ¿Qué? ¿Que te queda un qué? ¿Un filete de la... Filete de la... Estamos gilipollos Dos horas después Valguero versus Valguero versus ¿Podemos subir un vídeo De todo el server contra nosotros O nos dan copy? Tengo 13 balas de longneck Y 78 balas de... De Fabi, tío ¿Dónde están mis amigos? ¿Le caemos los dos a uno Y nos reímos por lo menos? ¿Le caemos a este los dos? Yo le doy reto, loco Tú en la bolsa y el carguro Tiene el carguro y tú en la bolsa Sí, sí, sí Por favor Yo, yo, Popeo Está en la smisi de madera La smisi de madera nos ha salvado La flaca Ahí lo llevan, eh Retirada Hostia, no tiene montura, amigo No tiene montura Nada, nada Lo matan, lo matan Nooo Mételo en crío Mételo en crío, tío Nooo, mételo, mételo Mételo, yo te curo Tenemos un tío delante justo, eh ¿Lo has visto el parasaurio, amigo? A ver Sí, sí, sí Aquí abajo, ¿no? ¡Uy! Cuidado que este sí que nos pone un acifortrap aquí de locos, eh Sí, sí Míralo ¿Muere? ¿Lo ha muerto? Eh, no, no Espera, espera A ver ¡Ay, no, tío! ¡Qué asco de montaña! Te lo juro ¡Uf! Ya no vengo más a esta montaña Recordármelo Voy a por él, eh Ah ¿Voleado? ¿Por el ene abajo aquí? ¡Ah! ¡El otro, el otro! ¡Dragón, dragón! ¡Fallé en él! ¡Certeado! ¡Hosquia que tienen plantas! Loco, no tienen Ha muerto, ha muerto Las plantas esas las acaban de poner, eh La comí No tengo escudo yo, eh ¡Pronene! ¡Buah! ¡Buah! Hay que ir con el mono, eh Debería haber pospeado el dragón Yo luteo al tío Y el tío te ha luteado tío O sea Hemos perdido un kill Pero hemos ganado otro Pero hemos perdido el dragón, tío No tienes lanzallamas, tío Para quitarte la esa Mi Sinomacro Tú, tú ¡Shh! Tú, Sinomacro ¿Tú el server está yo? Literalmente no hay nadie En todos los mapas Pero claro, tenemos todos Hasta la peña Nosotros Todavía queda el mono Todavía queda el mono Esto es un cachondeo, loco Y el Sinomacro este que está aquí ¿Qué pasa? ¿Se muere de comida? Exacto Está amélico ¡Mi dragón! Tío Tío Qué mala suerte abajo Por las trampas Ya, tío Y yo lo había boleado Al tío y todo Vamos, que me he cargado uno Sí, sí El tío ha muerto No sé si ha muerto por tío Por la torreta Pero ha muerto un tío Vale, está allí el tío ¿No? En la piedra Hermano, qué locura, eh Pero nene Todavía queda el mono Estamos dejando lo mejor Para el final O sea El mono Yo necesito una jaleta Para meterme lo más hondo del agua ¿Cuándo nos maten el mono? Acanto, por Dios Spawnea Voy, voy El lomo 100 Para que se vaya el tiempo más rápido Tío, te quedas quieto Para disparar la uno Y te dispara otro por la izquierda A ver, es un 4 contra 1 Es lo que tiene No, a ver A InBot no creo que tengan Es que son muchos No, a InBot no tiene A InBot no tiene Y son buenos O sea No son tan buenos como nosotros Pero son buenos O sea, nosotros ahora mismo Estamos de parra Nosotros ahora mismo Estamos de parra Pero Pero son buenos los chavales Yo así me divierto Para eso están los kits Para CPVP Es que si no Tengo un grifo de agua En la foto Eso no tiene nada Esto es Ohio ¿Eso es otra tribu? Loco Me han roto solo los pantalones Está todo el mundo aquí Yo creo que hay otra tribu Sí, sí Yo creo que Es que está a 20 de 70 El server ¿Ha tanqueado la T? ¿La han tanqueado? O la ponemos Ya ves Ponla para que le dispara aquí abajo No, no, no Espérate Espérate Me tienes que cubrir Yo estoy aquí haciendo el Michael Jackson Loco Esquivando balas Venga, tírale Rata Uy, esa no se la tanquea Vale, nos quedan 2700 balas de fragmento Pero nene Espérate que me he llevado 3 o 4 tiros seguidos Y no sé Me cago en su pu... Socorro ¡Cuatro minutos! ¡No! ¡Hostia! ¡Paracito, loco! ¿Paraces? Espérate, espérate Sacamos el mono Hay dos dinos, ¿no? Es el mono y el canguro El canguro es neutral y nos lo hacemos El canguro empuja al parace No puedo morir, ¿eh? Que me meto en la caja, ¿eh? Me meto en la caja Me meto en la caja ¿Estás donde el Razer o qué? El Razer Le he puesto 12-4 y se ha echado para atrás ya Y yo, esta gente va a otro nivel, ¿eh? ¿Dónde va, tío? Ni que tuviéramos aquí la Fox del Averno Si no tenemos ni malas las torretas Yo no sé cómo me voy a escapar Me voy a... Confío en el mono Yo... Yo te lo digo Yo... Yo voy a hacer la triquiñuela, ¿eh? Tú dirás Si puedes la triquiñuela, canto Tenemos al tío aquí, Illo ¿Dónde es aquí, Illo? Donde está la bolsa rota Pumas bolsas que van a ir ¡No, que se mete! ¡Que se mete al ca... ¡Hostia! ¡Que lo tengo aquí! ¡Me han boleado! Dale al látigo, dale al látigo No, no, a mí no ¿Dónde está? Esto es un cachondeo, bro ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Loco, retirada! ¡Saca al mono! ¡Que está el palacio aquí! ¡Saca al mono! ¡Nos vamos, preguiércoles! ¡No, saca al mono! ¡Me voy! ¡Me voy con el mono! ¡Pero corre! ¡Adiós, bro nene! ¡Ha sido un placer! ¡Pero aquí se separan nuestros caminos! ¡Me voy! No, tío No hagas un drama, loco Lo siento, bro nene Pero hasta aquí Hasta aquí llegó ¡Me ha persigido un dragón! ¡Te lo he dicho! ¡Por favor, que venga la raza de vaca, tío! ¡Que te meto! ¡No, yo muero! ¡Yo muero aquí! Con mi foo Con la foo de la AK ¡Oh, oh, oh! ¡Tea! ¡Madre mía! ¡Cómo pega! ¿Qué quieres hacerme, eh? ¡Que te meto una hostia con el chancho este! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy en la oil case, chaval ¡Nos vemos por la tele! ¡Hippie! ¡Chamucation, chamucation! ¡Vámonos de aquí ya! A este tío me lo cargo ¡Échame al canto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me piqueo! ¡Meteo! A ver si llego, tío ¡Meteo! ¡Pfff! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Hermano! La la de la turn ¡Hermano! La la de la turn y el betún, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Este tío no! ¡Este tío apaga el ordenador y no lo vuelve a encender en un mes, eh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No tengo nada. Mira, fiesta de los dragones. En busca y captura estamos, loco. Tres estrellas tengo del GTA. Me meto aquí en la cueva. ¿Y esto qué es? ¿Un arrajol? Que nos abran los de FFF, tío. Que nos abran la puerta. ¡Hostia! ¿Dónde estás tú? En el charquito enfrente de la OIL. Cinco estrellas tengo, loco. ¿En el de abajo de la OIL? Sí, ¿por? Porque nos están buscando, loco. Mira, al niño, al niño, a la ambulancia. Me he quedado sin nets, tío. Voy, voy para abajo. Tengo una. Yo también. Ay, Dios. Por favor, yo creo que es de las mejores jugadas que me he hecho en la vida, tío. No te exagero, eh. Parece una tontería, pero en verdad hay que saber actuar bajo presión, tío. El tío cuando se nos ha metido eso era una situación crítica, eh. Se nos ha metido en la FOS, ¿no? Te lo he dicho y digo, no dejes la puerta abierta, gato. Yo es para mí, al lanzallamas. Ya han hecho mis FPS, se han ido a la mierda, tío. Estoy en el látigo, ¿tienes el mono? El látigo. Me da un ataque, tío. Me da un ataque, tío. Me da un ataque. Me da un ataque, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué látigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo también estoy aquí. En el lago. En el medio, míralo. Estoy aquí yo. ¿Me ves? En el medio del lago. Estás en el medio del lago. Ah, te veo. Escúchame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coméntame. Coméntame la situación. Yo no puedo montar contigo, ¿no? Déjame meterme ahí en los... Yo qué sé. Pega un salto todo loco. Hostia, qué tal. Espérate. Mira. No, no puedes saltar muy localmente. Hostia, me duele el pichu con el olor del látigo. Vámonos, por favor. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, tío. Ay, Dios mío. Tienes que ver el clip del dragón, macho. Me ha neteado. Digo, me ha neteado. Me ha piqueado. Le he neteado y en el aire con el paracaídas le he boleado. Sí. Sí. Hostia, qué cachondeo, tío. Hostia. Malditos rusos, tío. Puto mono, tío. Madre mía, qué bueno, tío. Qué pena que el canguro no tenga montura, tío. Chaves. Lo tengo, el canguro, eh. Ah, no, el canguro no. ¿Nos lo han matado, el canguro? ¿O quién lo tiene? El canguro está en la emisi de madera, tío. No, si he pillado yo toda la emisi. Pues entonces está en la baúl de madera. Ya que estaba la cosa calentita, volvimos a base a reequiparnos para volver a darles un poquito de cera. Y te recuerdo que si el vídeo te está gustando, siempre le puedes dejar un like ahí, que ayuda muchísimo. Continuamos. ¿Quedamos en el látigo o no? Sí, sí. A partir de ahora, cada vez que digas estoy en el látigo de Valguero, vas a saber dónde es, ¿no? Sí, sí, sí. Yo haría lo que te dije en primera. Una season con subs. Y luego con creadores. Una season con seguidores, sí. Está, 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 está el tío. Se va a comer la trampa. ¿Lo tiene la boleadora? Sí. Boleao. ¿Y la BP de escudo, loco? ¡Loco, megasaurito! ¡Vámonos! ¡Gigi, boy! ¿Y la BP de escudo? ¿Dónde está? ¿Y el escudo anti-disturio para mí, papá? La escopeta, las cosas del bot. Esta gente, esta gente va a otro nivel. A otro nivel. Ah, voy a tirar la base abajo entera. ¿Cómo que hemos tirado la base abajo entera? La voy a tirar yo entera la base. ¿Por qué? ¿Que te ha comprado un cohete de estos rusos? Me habéis perdido el escudo, tío. ¿Qué no? ¡Hijo de Fermín, hijo de puta! Miñeco, por favor, no me pongas nervioso. ¡Guau! ¡Cómo he repartido, eh! ¡Ay, se me han olvidado los filetes de la... Ya están diciendo... ¡El dragón, el dragón! Ya, ya, tío. Esta gente no sabe jugar al juego este, tío. ¡Qué asco de gente, tío! Le venimos a dar PVP y mira qué desagradecido. En el transmite tiene filetes de dra... De la... ¡Shhh! ¡Que viene, que viene, que viene! Con el... ¡Que viene para acá, que viene para acá! ¡Que viene, que viene! ¡Que está aquí al lado, eh! Ese tío está muerto. ¡Que malo soy con el Fabi, tío! ¡Madre! La que le acaba de caer a mi dragón, chaval. ¡A Cantor! ¡A Cantor me llama! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bro! ¿Cómo que dónde están? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dormí como vos! ¡Los tres dormíos! ¡Muerto todo el mundo! ¡Fiesta! Espérate, espérate, espérate. ¡Este joven que yo puedo! Espérate, no lo mate, no lo mate. ¡Fiesta, fiesta de la Manti! ¡Escúchame! Puño, puño, puño. ¡Puño, puño, Iberi, wey! ¡Clipéale eso, primate! Mira a la Manti. ¡Ton lot! ¡What the fuck! ¿Los cajeamos y los raideamos? Nada, nada. Están todos muertos. ¡No, no, no, no! Yo tengo aquí uno. ¡No, no! No, pero los otros dos están muertos. ¡Ah, no, está dormido, está dormido! ¡Párate! ¿Lo mates? Ah, lo están intentando matar. Ah, lo ha matado. Lo ha matado a puño. ¿Por qué, tío? Nada, nada, no pasa. ¡Qué guapo, espérate! ¿Eh? ¿Hay uno con escopeta? Sí, se lo están intentando cargar a su compa, eh. Desde arriba, prone. ¿Cómo que arriba? ¿No está en la cueva? No, no, está arriba justo, tío. En el laguito. Pero nene, por favor. En el látigo. Voy, voy. En el laguito de arriba, tío. Le estoy cubriendo al otro... ¡Mátalo, tío! Mátalo tú. Espérate, que me he puesto a recargar, que soy gilipollas. Muerto. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Madre mía, qué liada, loco. Y la casa de paja. Esto es una humillación brutal. Y, loco, tú no quieres saber las de aquí que llevo. Mételo, mételo ese lava. Llevo todos los keys encima. Vaya clapeada, loco. Ahora se han venido arriba, han querido sacar este con aquí. Tú has sido el cebo perfecto, pero perfecto. En verdad, yo les he puesto finísimos con el dragón, eh. No sé cómo nos muerto. Va para arriba el tío, eh. Con cerveza. Hostia, si lo va a tomar en serio. Pon las torretas en alto, eh. No, si solo hay una. Ya va para arriba. Lo va a petar ya. ¿La esta? Sí. No, tío. Con N, tío. Loco, que no me ha dado tiempo que venía yo detrás. No, no, no. C4, muchos C4 se han puesto, eh. El tío, el tío, tío. Me caigo. Te han hecho una C4Trap, tú. Loco, que estamos retrasados. C4Trap no ha hecho, el tío. Se me ha quedado bugado la pantalla. ¿Dónde está el otro? Está en el agua. ¿Lo han grapleado? Lo está matando, lo está matando. Ya lo ha matado. Escúchame, cajeamos a este, cajeamos a este. Bueno, se ha suicidado. Se ha suicidado. Es un personaje, es un personaje. Tú, Traigan, eh. Ni lo fuéramos a cajear de por vida, loco. Madre mía, tío. ¿En cama ahora? No hay cama ahora, dice. Miñaco, eres como un oportunista, tío. Impresionante. Ay, por favor. Qué bien lo has hecho, tío. Ha salido con grappling, no me lo esperaba. A ver... Miñaco, te pongo una cama, miñaco. Y yo poniéndome delante de la torreta para que no le disparara, ¿sabes? Al que estaba dormido. Por eso ha petado la torreta. Era látigo, sí, tío. Era látigo, era látigo. Era látigo, completamente. Pero bueno, el susto se la ha llevado, ¿sabes? Está aquí el tío. ¿Dónde están ahí? Ten cuidado, eh. Sí, en el pasillo, con Rino, con Rino. Con Rino en el pasillo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ha apopeado un teri, tú. ¿Qué ha apopeado? Un teri. ¿Él? Boleado, boleado. Broder. Tocó. Bueno, nene, ¿qué es esto, tío? El Rino, el Rino. Verás. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ahí ha pasado algo raro, eh. ¿Dónde están la gente? ¿Dónde están los tíos? Aquí abajo, están. Aquí en la frente. Este tío es un manco, este tío es un patata. ¿Qué me ha pegado si no me ha quedado? Cuidado, eh. He muerto. He muerto. Me ha manado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué muero, tío! ¡Piquélo, piquélo! Abajo, abajo, abajo. Broder, abajo, 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 mi loot. ¿Dónde, dónde? Abajo, abajo, justo en el agua, justo en el agua, tío. Me la ha liado el puto, si no me ha creado. Es el agresivo. El teri, el teri, tío. Ah, por favor. El teri está allí. Le estoy pegando. Él tiene buena montura. Hay que cubrir el pasillo, loco. ¿A ti quién te ha matado? El teri, el teri. Pero no me ha luteado. ¡Ah! El teri está aquí, hijos de puta. Sí, lo he dicho. No me ha matado y milagro, el teri. Está el tío montado. Me cago en la puta, tío. Bien. No, me ha luteado, tío. Y mi cuerpo también lo van a lutear, tío. Me cago en la puta, tío. Me ha luteado, pero niño. Decidme que está el teri ahí, tío. Eh, pero si lo llevas a canto diciendo un montón de tiempo. Tienes que matar al teri, pro nene. Pero... Está aquí abajo, está aquí abajo. Sí, sé, pero no hay un tío en el teri. No, mátalo, corre. Yo he muerto por arriba, por la montaña, tú. No, no tengo ni saco. Por la montaña. Está aquí, ve que canto está el tío aquí arriba, coño. Arriba tuya. ¿Estaba hecho, tío? Ha sido la cagada del Sinomacroxys y su tericino, macho. ¡Eh! ¡Una Ripper! Están zumbados estas gente. Tío, loco. ¿Piqueado? ¡Tíralo en la torreta! ¿Le di una? No se le cae la Ripper de milagro, tío. Mátalo, mátalo. ¿Y otra? No. Uno ha muerto. Vale. Muerto. ¡Guau! Escúchame. ¿La has looteado? No, no. El cuerpo está aquí. Le looteo. Le mato a la Ripper con Z, ¿eh? Dale, tíralo Z. No, pero no. A mi dragón no. Nos han petado la torreta, loco. Espérate, no me tires más Z. Aquí está el Menda, ¿eh? Aquí, aquí. Le he metido fuego. Le he metido fuego otra vez. Me ha neteado. Ahí tengo otro detrás. Sí, hombre. Ahora mismo. Yo, ¿qué cojones se está pasando? Yo no entiendo nada. Estar, tío, boleón, mi dragón. Mamante ya se muere ahora. Corre, corre, pronene. ¡Vámonos! ¡He dormido a uno, loco! Sí, sí, lo veo cayendo. ¡Sacrificio, sacrificio! ¡Me los vemos, volártelo otra vez! Yo no me estoy creyendo nada. Esto es un cachondeo. La mantis se ha quedado ahí, loco. ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde está el pokés caballo? Voy a sacar un dragón. ¡Loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha caído la mantis lo harto, loco! Me voy de aquí. Esto que es una pesadilla. ¡Cabrón! ¿Ese dragón quién es? ¡Viene el Ripper, viene el Ripper, viene el Ripper! ¿Quién es el dragón de Tramite? ¿Y yo la Ripper qué es? ¿Geronimo o qué? ¡Madre querida, loco! Cuidado, Miñaco, vete ahí. He dormido un tío, loco. ¿Chanquete? ¡Las mataron! ¡Las mataron! ¡Las mataron la era, Miñaco, tío! ¡No! ¡Loco, loco, loco! ¡Retirada grave, eh! Yo todos los kits de los Notas, eh. ¡Más neteado! ¡Joder! ¡Despídate del dragón! ¡Me voy, creo! ¡Se me ha grabado las Notas, que es normal! ¡Muerto! ¡El de la Ripper, el de la Ripper, el de la Ripper! ¿Dónde estás? No, no, el de la Ripper está en el Tramite, loco. Tío, dale colas al de la Ripper, tírala para abajo, tío. ¿Pero tú dónde estás, Nene? En otra montaña, no te digo dónde estoy, que se gafa. No, si yo estoy aquí, Nene. ¿Estás sin pechera? ¡Vete para qué con el de la Ripper voy a morir! ¿Dónde? ¡Tengo un pulgón de la hostia! ¿Dónde, dónde, dónde? En el Transmiter, coño. ¡No, me matan, me matan! Pero Nene, tengo que ir a salvar a mi... ¡No, Nene! ¡No, tío! ¡Neteate! Tendrías que haber suicidado de caída. ¡Muerto, tío de la Ripper! ¡Muerto, tío de la Ripper! ¡Ahora! ¡Viene un dragón, viene un dragón! ¡Viene un dragón! ¡Viene un dragón! ¡Viene un dragón, vamos! ¡Viene un dragón, vamos! Estoy Neteado, vete yendo, vete yendo. Que venga, que venga, que venga, que venga. ¡Neteado el dragón! ¡Ah, pero yo no me netes Neteado! ¡Ah, mierda! ¡Ah, que falso, tío! Voy a por estos, voy a por los otros, eh. ¡Nos vemos! ¡Retirada! La Ripper te va, eh. Venga, hombre. ¿Dónde estás, pero, Nene? Yo corriendo. Palo brisco azul. Pero, pero, ¿por dónde? Ah, ya te veo. Voy a coger altura. ¿Dónde estás? ¡Qué falso, bro! ¡Oh! Me la he liado. Me la he liado, pero, Nene. ¿Qué pasa? Me la he liado, pero, Nene. ¿Qué te ha pasado? Me la he liado. He muerto ya. Bueno, no está mal. Yo tengo un montón de que ir a esta gente, tío. Me voy ahí, ¿vale? Me he salvado. ¿Dónde estás? Yo voy para el obelisco azul. Aprox. Mira, me hago un 2x1, dale. De una, de una. Me lo hago del tiro. Sí, el problema es que voy a pie, loco. No sé cómo te la has ingeniado para ir en mi dragón. ¿Muerto? Ah, no. Muerto un lobo gigante. Había matado al jinete de Ripper, tío. El problema mío, ¿sabes cuál es? Que el sino macro tiene muy pocas taminas. Si no, a ver. ¿Qué hace? Ah. Paniqueo, 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 paniqueo. ¿Qué hace el tío? Esto, 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 esto. Esto es de voz de playa, te lo juro. Esto es de voz de playa lo que me está pasando. La mantis está muerta, la mantis está muerta. ¿Esto qué pasa? ¿Dónde estás? Que estoy con mi dragón. ¿Ves el blood? ¿En el borde de su base de arriba? No, 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 miñanco. La puta Ripper, tío. La tengo aquí debajo. ¿Ves el blood freestyle weaver, miñanco? Sí, lo veo, lo veo. ¿Me he teado? ¿Cómo? Fallé. Buah, cuida la Ripper, eh, miñanco. La Ripper es de muerte. Hay que coger a Artura para matar a la Ripper. A mí me ha pegado la Ripper. No, la mantis no está viva. La mantis está muerta. No tengo esta mina. No me forquen jodas. Vale, os veo. El dragón de azul sigue siendo tú, ¿no? No, no, no. ¿Y la mantis dónde está, amigo? He muerto. No podía hacer más. Me ha piqueado. ¿Tu dragón qué? Me te acaban de ver, me aprolenes. Tu dragón me grapleo yo. ¿Os equipáis y volvéis? Venga, dale, dale. El tiri, el tiri. Tengo tres, tío. Tengo la Ripper y dos dragones detrás. Un lightning y uno de blood. Nos vemos. No voy a poder salir de esta, eh. Me van a perseguir hasta el tanatorio, loco. ¿Cuántas estrellas tienes? ¿Tienes seis, no? Seis. Hasta el tanatorio. Seis. Y no parpadea el radar. Tengo a la poli detrás. Pero vi que todo el tiempo. ¿Vienes para abajo si te trae Ripper a ti? Los pierdo, los pierdo. Los pierdo de vista. No me renderizan por el agua, tío. Bendito Tropica. El cacho heavy se acaba de poner, eh. ¿Nos vamos o qué es lo que? Vamos a ver qué sale ahora. Cuidado no vaya a ser que hayan puesto alguna torretilla por fuera, que tienen el rango del generador. Van a estar esperando. ¿Qué es lo que están con un mono de eso de Dayla? Me ha metido en él, me ha metido. ¿Para qué vas tú solo, cabrón? Con Megalosaurio. ¿He piquéado, brone? ¿He piquéado? ¡Piquéado, cabrón, brone! Dragón, dragón, coge lao. Me he piquéado dos, eh. Un tío. Sírvale a mi dragón. Vale, le he sirvao. A ver si viene el rata. ¿El Lighting quién es? Es yo, soy yo. ¿Muerto uno? Vamos para allá, tira para allá, brone. Tira para allá. Casi me muero de caída yo solo, tío. Me he cargado uno por ahí, eh. Pero no puedo picarlo porque hay aquí un tío como... No, tío, otra vez cogido, tío. Con las putas plantas de mierda. ¿Le he metido fuego a Canto, a ese? Sí, yo. Yo le he quemado. Estoy trapeado con las putas trampas, tío. Lo he vuelto a quemar. Ese tío está muerto, loco. Se va a morir en el Megalo. Lo he piquéado. Lo tengo, lo tengo. Se ha soltado. Se ha metido para adentro, ¿no? ¿Y el Lighting se lo había matado? No, este pero estaba muy tocado. Tío, como una planta de mierda, puede con un puto mana, tío. Hombre, es un counter, ¿no? Físicamente es raro, ¿no? No sé por qué. Cuando les da el ataque epiléptico y se meten para adentro, tío. Y luego salen con Toa. Mira, ya salen con mana, salen con mana. Lo piqueo, lo piqueo, lo piqueo. Mala o rey. ¿Ves lo que yo decía? Voy para allá. Fuego, ¿tiene fuego? Y reaper. Va, me salvo. ¿Tiene fuego otra vez el pibe? La reaper está coge la... Ah, sí. Tengo esta mana, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo la para, tío? ¿Se está quemando otra vez? Yo le he dado. Muerto, muerto. No está looteado. Tengo el loot yo, tengo el loot yo. Vale, yo he matado al Sinomacro, vale. Buena, buena. Coge esta mina aquí. ¡Otra panta de mierda, tío! Tranquilo, por favor, miñaco, tío. No te pongas así, loco. Estamos jugando. Me han friseado. Estoy muertísimo. Yo muero, ¿eh? Hay que ir ahora a la trampa de la reaper, ¿eh? Que yo ya voy a foot. O si me llevas un drop, pido el grifo, tío. Acanto, tienes el dragón de embe de blood cerca tuya. Está conmigo, ¿lo ves? Lo tengo, lo tengo. Sí, sí, sí. No, te van a ver. Míralo. He neteado al pibe, loco. ¿Dónde estás, Haka? Vale, me imagino que va a dónde va la reaper, ¿no? Tira, nete. Tira, tira planta Z. Está 600 de vida, pero ¿dónde es el dengo? No, el loot. El tengo ahora del reaper. Lo suelto. Me va a pasar otra vez lo mismo de antes, tío. Loco, tengo dos... Nah, pues me voy a morir otra vez, loco. Las torretas, las torretas, las torretas. Me han roto el escudo. Voy a palmarla, tío. Esto que cuesta a mí. Al lado de las torretas, ¿eh? Te he piqué ahora de la rippa y todo antes, tío. Loco, pero ahí va full foot. Hemos matado dos. Que contra una reaper humana y un loot es que poco se puede hacer. Alá, miñaco, estás loquísimo. Miñaco va a su puta bola y luego... Se ha ido solo pa' ya, tío. Sí, al principio. Estaba ahora mismo friseado y tenía enfrente a la rippe persiguiendo al otro loco. Pero no me has matado. No te has matado porque te he picao yo ahora de la rippe. Y yo te he picao al del megalo y al del mu. No te he picao a la joya. Tantas putas plantas ahí de esas. Es que era de las plantas y... ¿Toma un puto mana? ¿Qué sentido tiene? Pues, bro, lo pillan de los huevecillos al mana. Los cogen ahí y le hacen... El huelca ahí se fuma un tegando porro. Y yo que no me he muerto de caída de mi gato. Yo solo, ¿eh? Con el Sino Macro. Agüeso roto. Para que me sigáis en Instagram. Sois mi Instagram. Que yo respondo sobre todo en Instagram. Por si queréis promocionar algo o lo que sea. Tengo un Discord del servidor. Un server de Discord de mi canal. Que luego mi moderador me fuma. Si no lo promociono. Así que uniros por ahí si queréis saber más sobre nosotros. En fin, chavales. Gracias por habernos acompañado en el directo de hoy. Que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche. Seáis de donde seáis, pero que sea bueno o no. Buenísimo. Puedes hacer enorme de vuestros youtubers de confianza. Beber agua.